Apolo 10, Houston, 2 minutos, LOS, everybody here says, Godspeed. Chaos Flight Controller is gonna go for landing. Retro. Go. Go. Control. Eso es lo que pasa dentro de un motor de cohete. El espacio me parece que es algo muy desconocido para el hombre, pero que siempre alguien quiere como conocer, pues como llegar al fondo como de qué es, cuán grande es y tiene final. Hace mucho tiempo comenzamos con esto de los cohetes. La cohetería experimental consiste en diseñar, construir, lanzar cohetes a pequeña, pues a mediana escala, con todo construido por uno, hasta el motor. Normalmente utilizamos motores de pólvora. El proyecto se llama Educación Espacial Escolar para mayores de 14, pero aquí se llama Pioneros para nosotros. Somos los colegios del Rosario, que somos de Manizales, de Bucaramanga, de Bogotá, de Medellín y de Cali. Entonces, en cada parte del cohete le toca a una ciudad. Nosotros, por ejemplo, aquí en Medellín, en el caso de Medellín, nos tocó la parte, diría yo, como de más responsabilidad, que es la parte de la propulsión. O sea, a nosotros nos toca poner ese cohete a un kilómetro de altura. Y el cohete va a llevar un muñequito, que es un osito astronauta, que se llama Valentino. Aquí está la cámara de combustión. Aquí está todo la parte, pues, del propelente. Propelente es el... ya vemos lo combustible. Cuando inicia la combustión, este dispositivo es el que convierte toda esa presión adentro y la convierte en energía cinética, o sea, en energía de movimiento. O sea, lo que hace es acelerar los fluidos. Y esta es la tapa. O sea, básicamente un motor de propelente sólido se compone de esas tres cosas. Nosotros vamos donde ella, les damos unas clases. Pues, hemos aprendido mucho porque todo se genera... pues, todo es como con la física, con la química, que son como las materias que más me gustan. Estamos aprendiendo sobre cajas de ignición, tipos de propelentes, pues, que es el combustible, que hace volar el cohete. De aerodinámica, de electrónica. Las partes del cohete, las fases de vuelo, los tipos de cohetes que hay. Y ellas son las encargadas del proyecto, o sea, ellas realmente son las que van a diseñar el cohete. Nosotros estamos más que todo como asesores. Esta es la ojiva, que es como la parte donde llega todo el aire, entonces eso es lo que genera el arrastre. Este es el puselaje, que es la parte total. Acá se encuentra como, pues, como el motor, y estas son las aletas. Entonces, en este caso, pues, vamos a hacer la prueba de lo que es la ignición, pues, el encendido de un ignitor. Entonces, la caja manda un pulso, hace pasar mucha corriente por un pequeño cable, lo calienta, lo pone en rojo vivo, y enciende una pólvora que está en la parte superior del ignitor. Entonces, encendemos la caja. Cuando quieres dar la ignición, entonces, presionas el botón rojo, empieza la cuenta regresiva. En el momento en que falten dos segundos, la caja genera un pito para indicar, pues, que faltan dos segundos hasta la ignición. La importancia del proyecto es educativa. O sea, para que lo que nosotros hacemos con las niñas es eso. O sea, mostrarles que mediante, por ejemplo, ciencias aeroespaciales, todo lo que se puede aprender, aquí se aprende de física, de química, de matemática, de computadores, de electrónica. Ellos tienen clase de todo tipo de, de todo tipo de clase, pues, de todos los temas. ¡Gracias por ver el video!